¡Los niños! ¡Aquí estamos! Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este vivo Estamos con Guadalupe Vázquez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pantallas? Hola, hola Bueno, ahí se van sumando amigos, familia, familia estelar Hola Marc, ahí llegan los, bueno, los invitados o los co-anfitriones de este vivo Marc y Natalia de España, hola a todos los que se suman, bienvenidos Vamos a estar hablando, compartiendo un poco desde nuestras integraciones, nuestras visiones, los sistemas que utilizamos Hola Carlos, te llamamos, qué alegría verte, Carlos Girolami Hola Adrián, cómo estás, Mago Blanco de Uruguay Para, bueno, actualizarnos, compartirnos en estos tiempos de tanta revelación y tanta expansión Así que elegimos hablar del uso consciente de la energía creadora, que somos creadores constantes Y bueno, qué tan conscientes somos y podemos ser de que somos seres creadores en estos tiempos donde se nos abren infinitas posibilidades Hola a todos Exactamente Sí, para no pisarnos, vamos a ir, es como que, vamos a ver cómo hacemos cuatro Te vamos a invitar, Marc Ahí vamos Te invitamos a vos Hola, Susana, en su momento Marc, ¿estás ahí? Sí Ahora sí Hola, hola ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, qué lindo verlos Lindo, sí Un placer, un placer estar con vosotros Igualmente para nosotros Tenemos que estar dando toda esta sintonía y esta sincronicidad para que estemos acá Que en realidad estamos y estamos con un tema específico, pero sabemos que estamos por mucho más ¿No? Que en realidad hay una intención que no sabemos muy bien, pero que sabemos que está bueno a refractarla Sí, con este hilo y con esta temática en donde cada uno va a ir llevando sus códigos Totalmente De eso se trata de ir escuchando por dónde nos van marcando el camino Porque esto surgió, porque debía surgir, ¿no? El tema es ir escuchando y dejarse guiar Exactamente Y por alguna razón estamos los cuatro aquí para transmitir no sabemos qué Porque nosotros cada vez que nos sentamos frente a la pantalla Vemos que va a salir Y sentimos como que nos van poniendo O yo por lo menos siento que me van poniendo las palabras que debo soltar Y ahí vamos, fluyendo Total Y ahí también sentir la red, ¿no? Sentir la red que se arma Me parece importante poder estar en ese lugar de vacío Sin saber también para estar disponibles Y sintientes a los pulsos que van entrando Que vamos recibiendo Y bueno, quizá para dar un puntapiés A sentir que es un momento Que es un momento Ahí dicen que no se escucha A ver si nos confirma el resto que se escucha bien ¿Puede ser? ¿Por qué la hora? Ustedes, nosotros nos escuchamos bien Así que lo más probable es que sea tuyo, Eli Entonces hablar de esto, ¿no? Que se va co-creando en el presente Y tiene que ver con un entrelazamiento Que vamos reconociendo y viviendo cada vez más Por frecuencia, ¿no? En un momento donde se escucha bien Perfecto Donde estamos cerrando claramente Todos los automatismos de lo que es ser humano Y reconociendo que somos seres creadores Constantes de nuestra realidad Y el potencial que tenemos como seres creadores Una vez que vamos viviendo este proceso Que no tiene fin, ¿no? Ni meta Que es un constante vaciarnos Purificarnos y reconocernos También en un constante devenir Hacia mayor activación electromagnética Inclusive nuevos entrelazamientos cuánticos Que ya están disponibles para nosotros Pero bueno Sin que haya un vacío De toda fuga energética inconsciente No podemos entrar en esa presencia expansiva Que nos permite activar la ascensión Que estamos viviendo Por eso es lo importante Del cierre de las líneas de tiempo Y de toda fuga Que siento que es un momento Donde esto quedó muy Muy en evidencia, ¿no? Muy revelado Más luz Más se nos revelan Los espacios inconscientes Los automatismos Entonces Arrancar por ahí, siento, ¿no? Como para romper el hielo Como se dice Reconociendo ya Este nuevo humano que somos Que venimos a restablecer En la línea evolutiva Donde en principio Es asumir que somos Creadores constantes de realidad Con cada pensamiento Cada intención ¿No? Lo que comemos Cómo modifica lo químico Y sobre todo Entendiéndonos como Campos electromagnéticos Vinculados A una actualización Que es la gloria Que estamos viviendo en la Tierra ¿No? De recordarnos Compartirnos En este ya Nivel de conciencia ¿No? De reconocimiento Así que bueno Eso lo dejo para arrancar Y por donde quieran vamos Fantástico Fantástico Bueno, de eso se trata ¿No? De hacernos conscientes Que tenemos un nuevo software Que integrar Y aceptar Que tenemos que integrarlo Porque nos pasa a muchos A medida que vamos En este infinito Ascender de conciencia Que afortunadamente Es infinito ¿No? Es como un círculo Que se cierra Y estamos en el siguiente Y lo bueno Es que no se termina nunca Que siempre podemos Iluminarnos un poquito más Pero también permitirnos Integrar todas estas frecuencias nuevas Porque todos estamos Integrando nuestros dones superiores Nuestros sentidos superiores En algún momento Hace 20, 30, 40 años Eran dones Tiene clarividencia Tiene telepatía Y eran como gente Rara ¿No? Todos tenemos esto Todos tenemos estos sentidos superiores Tenemos nuestros cinco sentidos físicos Que nadie los duda Todos los tenemos integrados También tenemos los sentidos superiores Que se nos están activando ahora A todos En mayor o menor medida Y también forma parte De la apertura de conciencia Y de la evolución Integrarlos En nosotros Que eso también cuesta Porque es muy Es muy atractivo Pero también cuesta integrarlo Esto que decías Marce De vernos como un nuevo humano Como una nueva configuración Que tenemos que Que Integrar en nosotros Pero desde la coherencia Porque somos Absolutos Creadores de nuestra propia realidad Absolutos Podemos crear lo que querramos Pero siempre y cuando Haya una coherencia No puedo estar pensando En crear Tal o cual situación Y estoy en otra frecuencia Que no se equipara No la crearé nunca De eso se trata De aprender Primero Creo yo Siento que tenemos que Pararnos primero En nuestro eje Equilibrarnos En nuestros aspectos En nuestros aspectos de energía Femenina y masculina En nuestros hemisferios En nuestro número 1 y 2 Desde nuestro trabajo ¿No? Desde la numerología El 1 que es la energía masculina El 2 que es la energía femenina La mente La intuición Poder equipararlos Para desde aquí Siendo coherentes Poder ascender A esta nueva Poder en realidad Subirnos a este tren Que está pasando ¿Eh? Total Exacto Porque el tren está El tren está La magia es Poder enganchar Este tren Este torrente De plasma energético Que está a disposición De todos Que esto es lo lindo Está a disposición De todos Pero bueno El poder unirse A este tren Requiere un trabajo personal Da igual Desde dónde Desde qué Desde lo que Que me resuena a mí Astrología Numerología Cábala Da igual La manera Budismo Hinduismo El proceso Bueno Consiste en esta limpieza De energías Masculina femenina Interior primero Para después Armonizar Mi relación de pareja Mi relación de familia Mi relación de trabajo Y empezar a ser Creadores de nuestra realidad ¿No? Es lo que estamos hoy Comentando Que es esta Este concepto Que puede parecer Tan extraño O tan que se oye mucho Al mismo tiempo Ni wage Pero no Es pura Física Y metafísica Porque estamos emitiendo En tiempo real Ondas psíquicas Que se pueden medir Con aparatos Ondas acústicas Que también son Absolutamente medibles Estas ondas Las ondas Magnéticas del corazón Que se pueden medir A cuatro metros de distancia Al corazón El campo electromagnético Del corazón Esta bomba No solo de sangre Sino electromagnética Se vive Se mide a cuatro metros Esto es información Está interactuando Con el campo cuántico ¿Sí? Entonces ¿Cómo puñetas Creamos nuestra realidad? Como decimos en España ¿Cómo puñetas Lo hago Siendo conscientes De que si yo uno Estas ondas De manera coherente Porque si yo digo blanco Y pienso negro ¿Qué me va a devolver El campo cuántico? Gris Con suerte Con suerte Me devuelve gris Caos Confusión Pero empiezo yo A ser coherente En lo que pienso Lo que siento Lo que hablo Lo que digo Entonces ya estoy Concentrando esta energía Y pasando un mensaje Muy claro Y inequívoco ¿Verdad? Al campo cuántico A este algoritmo A este creador Da igual la palabra Llamémoslo como queramos Que es una inteligencia De este simulador Y me atrevo a usar La palabra simulador Porque si no ¿Verdad? Marce No funcionaría Ni la astrología Ni la numerología Ni la cábala Ni muchas otras Conocimientos Que no dejan de ser Protocolos De comunicación espiritual Exacto ¿Verdad? No, yo para agregar algo A lo que estaban diciendo No perderlo Primero esto No asumir Que nos cuesta Porque nos hemos comprimido Como humanidad No hemos Hemos estado En una frecuencia Como humanidad No hasta ahora Viviendo en una distorsión Entonces Darnos cuenta De esto que decía Marc también De que más allá Del sistema Da cuenta De un orden Que es intrínseco A la física Que viene De la metafísica O sea Más allá del sistema Reconocer que en cada uno De nosotros Para no No traernos al concepto También esto de otro De alguien afuera De un sistema De un gurú Que en definitiva Trae densidad Es una densidad Y lo cuántico Es liviano Porque tiene que ver Con el entrelazamiento De asumir Cómo estamos diseñados Bioeléctrico Magnéticamente Justamente Que todos tenemos El uno y el dos Que en astrología Sería el aries Tauro El masculino Y el femenino El uno Que crea todo Desde el eléctrico Que abre El camino De la luz Y del calor Y el magnético Que a través De la tierra Y el agua Hace la creación Por eso entender Que el proceso No es ya lineal Sino que hay que integrar Masculino y femenino En uno Y empezar Este camino espiralado Donde asumir También con mucho amor Que la grandeza Del cuerpo Como una maquinaria Cuántica Aplicada Ascensional Por eso entender Las glándulas La física cuántica El campo del corazón Por eso ya es el momento Para mí esto Se me está llegando Muchas activaciones Metafísicas Visualizaciones Que activan Una memoria De campo Que ya está En nosotros Latente Y que ahora Es el tiempo Donde podemos Desplegarlo Pero básicamente Lo que trae Es la importancia De honrar el cuerpo Para poder ver Que esa activación Sucede En una transformación De la materia Entonces Entender que Muchas veces Nos cuesta Porque tenemos La tendencia A estar Comprimidos Cerrados Acostumbrados ¿No? Entonces cuando empezamos A abrir más conciencia En el cuerpo Porque la biología Sigue a la conciencia ¿No? Y lo sutil Lo denso A lo sutil Podemos ver Que el cuerpo Va O sea Tenemos este proceso Que puede ser cansador O como estuvimos ahora Incluso a nivel emocional Mental y físico Todo se está purificando Todo se está purificando Entonces En esto que a veces Cuesta tenernos Mucho amor y paciencia Pero igual firmeza Porque es Estar de alguna manera Revelando Y permitiendo Que florezca En nosotros Esa esencia Evolutiva Que ya somos Que traemos A nivel Álmico Fuente Y que lo que estamos Dejando atrás Es Deshojando ¿No? La densidad De la materia Y volviéndola A lo sagrado Entonces Siento que No olvidarnos Nunca de lo glorioso Que es este proceso De reconocernos Y sobre todo Traer esta idea De honrar el cuerpo Y conocerlo ¿No? Porque Estamos recién ¿No? ¿Dónde está el páncreas? ¿No? ¿Qué glándulas tengo? ¿No? Y es Importante Saber que Que el cuerpo Es un diseño sagrado ¿No? Entonces Poder Comprenderlo Para ser conscientes También de cómo Lo operamos Conscientemente Exacto Y para Crear También ¿No? Lo que se me venía a mí ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cuántas veces ya Venimos escuchando? Porque Son verdades Que las escuchamos Y cómo Va calzando Diferente Porque Sabemos Desde el Femenino Masculino La creación Somos eléctrico Con magnético Conceptos Formas Pero que ahora Empiezan a tomar Esto Justamente Otro cuerpo Siento que está Este tiempo Para Lo vamos a seguir Repitiendo Cuántas veces Sean necesarias Y esto también Lo siento En mi propia experiencia Por esto del espiral Ascendente Cuántas veces Sea necesaria Porque cada vez Se vuelve más finito Más estrecho Cada vez Yo ahora siento Que estamos En una centrifugadora Que nos estamos Escurriendo nuevamente Porque venimos Escurriendo Porque es un proceso Agotador Otra vez acá Sino que es mucho Más veloz Voy Me escurro Lo veo Y acomodo Y cuando empezamos A ver esta maquinaria Y este simulador En el que estamos Es maravilloso Y este recordar Que estamos haciendo En este servicio Porque estamos aquí Yo sentí ahora Los cuatro Primero como código Bueno Frecuencia masculina Y frecuencia femenina O sea Eléctrico magnético En la creación Trayendo algo en concreto Desde nuestra experiencia Trayendo palabras Trayendo una frecuencia Foco Mostrando también ¿No? Como esta Esta integración Que se requiere Interna Obviamente Esta es una Exposición De algo interno Para la creación Para lo que venimos a hacer Y me siento Es muy rico Poder escucharnos Escucharse Uno Escuchar a otros De un mismo proceso ¿Cuántas veces Podemos sacar algo Que nos ajuste Un poquito más? Tal vez ¿No? O una palabra O una sentiencia Porque la verdad Es una Que la mayoría O los que estamos Haciendo un proceso De ascensión Ya la tenemos La sabemos Y ahora es Perfeccionarla Ahora es la maestría Para la manifestación ¿No? Para este año De manifestación Que justamente Estamos En la ley Ocho Los numerolos Para manifestar Y bueno Yo siento eso ¿No? Es un momento Donde la palabra Es un activador Donde siempre lo fue Pero donde ya hay más Hay un campo colectivo Con más conciencia Que toma otro tono Entonces Y esta velocidad Se acelera Claro Eso La velocidad también De que esto Manifestamos Y en uno Y está soltando Que huir Bueno Que es el año Ocho ¿No? El año ocho Si vemos al ocho Como un infinito De pie Vemos un circuito Que sube y baja Que sube y baja Porque el ocho Es bajar la energía Del cielo A la tierra En un circuito Cerrado Porque toma la energía Del cielo Para bajarla A la tierra A la materia Porque de nada Sirve quedarse En el cielo Hay que bajarlo A tierra Si no No estaríamos En experiencia humana Nos hubiésemos quedado Allá arriba Que la pasamos Bárbaro Si estamos aquí Es para bajar El cielo A la tierra Y este ocho Que además Este año ocho Como decía Wada Acompaña Porque el ocho Es la potencia Baja la energía Del cielo La materializa La vuelve a subir En un circuito Cerrado Pero la clave Es aquí Donde se cruzan Los ejes Es pasar Por el corazón Es la coherencia Del corazón Es este octavo Chakra Que está empezando A integrarse En nuestro cuerpo De luz Que estamos empezando A integrar En el timo Porque ya Las condiciones Planetarias Bueno ya lo saben La frecuencia Planetaria Ya está Propicia Para que integremos Este cuerpo De luz Y esto no es más Que vibrar Desde la coherencia De nuestro ser Y así Bajamos el cielo A la tierra Y cuanto más En eje estamos Con nuestro interior En nuestra coherencia Todo se acelera De una velocidad Que es una locura Y se me viene También sumar El 8 Como bueno Es el número De Scorpio Y justamente Tiene que ver Con la potencia Y la energía Liberada Que crea La materia O sea El 8 Como campo cuántico Toroidal Que crea La materia Por eso decimos Que el toroide Tauro Primero A ver A ver ahí Si Ahí me Escucha Bien Aprovechamos A saludar A Diego Que pasó Por el Maestro Sagitariano Bueno Pero entonces Quería traer Esto del 8 También Como el gran misterio De la Kundalini Y de la serpiente Emplumada Que es el diseño Anterior A este Que estamos Activando ahora Que es más cuántico Por eso Lo que viene Lo que viene En la tierra Pero Lo que ya es En realidad Pero el sistema Hindu Nos enseñaba La Kundalini Que tiene que ver Con esos canales Masculinos Y femeninos Esas serpientes Que es justamente Los paravertebrales Como se van Subiendo Y activando Los chakras Que están también Como un diseño Dentro de lo que es El sistema nervioso El bulbo Raquidio Que absorbe Y desciende Por el sistema nervioso Y desde ahí Irradia El cuerpo Y lo irriga Entonces también Estamos viviendo Esta activación Del 8 Por el corazón En coherencia Masculino y femenino Pero encendiendo La energía biomagnética Que ya conocían Los hindúes Como es la serpiente Emplumada Que tiene que ver Con liberar Todos los centros Por eso Nos duele el cuerpo El campo Sentimos presión Cambio de temperatura Porque estamos Purificando a nivel celular Y los meridianos A nivel físico Celular Lo que se libera A nivel nuclear Se despliega En el campo También Como percepción Por eso Más liberamos Nuestro canal central Que tiene que ver Con vaciarnos De la personalidad En otros niveles Más vamos activando Esta maquinaria Que nos permite Abrir Y tomar Estos dones Que tenemos Estas activaciones Que estamos viviendo Y es donde Todo se acelera Es como decir Más conciencia Más velocidad Más aceleración Más estoy trayendo Yo del futuro Y menos estoy En la inercia Del pasado Preocupaciones Campo mental Y ahí es donde Me parece maravilloso Ver que este 8 Me encantó la palabra Es la potencia Porque es el catalizador físico También Magnético El par Es femenino El 8 Es tierra Agua Estamos viviendo Una gran física Pero justamente Para ver Lo eléctrico Está implícito Para ir a más Fuego A aire Hacia ese nuevo Eléctrico Que va trayendo Más conciencia Y más capacidad De plasmar Y ya Desde una pureza De alguna manera Desde esa esencia Real que somos A nivel Álmico Que no es el personaje De la tierra Que igual es Pero ya lo significamos Con el relato Del personaje Exacto Y que requiere La espontaneidad Como catalizador Para activar A este personaje Del cielo En la tierra Fijaros En numerología Exacto En numerología Este personaje Que gobierna La espontaneidad Es el 3 Que está asociado A este niño interior Creatividad Apertura La expresión Y el 33 Dos veces 3 Sería El chakra Del corazón Que suma 6 Amor y servicio Y si fijáis El 33 Si pensáis En dos 3 Que se miran El uno al otro Cuando los ajustáis ¿Qué da? Dos 3 Que se miran Y se juntan Da el 8 ¿Sí? Entonces Nos está diciendo La conexión Que para bajar El toroide De cielo-tierra La clave Es conectar Los 3 El 3 Del cielo Y de la tierra El alma Y el niño interior De la tierra Los conectamos Hacemos que se miren Y cuando se miran Conectan el 8 A través del chakra corazón Que es el conector De ambos mundos Y también podemos ver Estos 2 3 Como el disfrute femenino Y el disfrute masculino También Porque si lo comparamos A la cábala Si llevamos este 8 A la cábala Estamos en el pilar central Del árbol de la vida El pilar derecho Es el masculino El de dar El izquierdo El izquierdo Es el femenino El que recibe Y el pilar central Es el de compartir Es donde nos unimos Masculino y femenino Primero en uno mismo Y luego con un otro Para crear Para activar La fuerza creadora El tema aquí Es Desde donde se activa La frecuencia creadora Porque si estamos Desde el chakra inferior En el árbol de la vida En la esfera inferior Que es la de la materia Más densa Nos vamos a la En cuanto a la creación La más densa Es la del cuerpo físico Y si lo trasladamos Al cuerpo Estamos hablando Del área genital Entonces Si la unión Se da Solamente sexual Hay una energía creadora Por supuesto Siempre que hay unión Hay energía creadora Pero ¿Qué tipo de energía Estamos poniendo A funcionar? Si subimos Un poco más En el árbol de la vida Nos vamos a Tiferet Al corazón Y acá Puede haber Una unión sexual Y también Una unión Desde el corazón Que ya es muchísimo mejor Ahí ya estamos Activando una frecuencia Mucho más elevada Siempre que hay Energía de unión Hay energía de creación Cuidado con lo que Estamos creando Porque depende Desde dónde Vibremos Ahora Si esa unión Se da desde Un reconocimiento De planos superiores Se da desde Keter Según el árbol de la vida Desde la conciencia Superior Eso ya es un flash Porque es una Integración total Y es bajar El cielo a la tierra ¿Por qué Se están dando Tantos encuentros De llamas gemelas? No es casual Esto no pasaba Hace 10, 15, 20 años Porque ahora Hay que bajar El cielo a la tierra Desde la creación Y la creación No es necesariamente Desde hijos físicos La creación Es desde Desde una nueva conciencia Bajar Ese cielo a la tierra Desde el Compartir Para crear Una nueva Lo que Lo que En este momento ¿No? Sí Una genital Nos escuchan A ver si nos escuchan Bueno Hay un pequeño corte aquí Creo que se está recuperando Ahora A ver Acá está con la vuelta Vemos un poco difusos Y además A ver ahora A ver ahora Se está recuperando La señal A ver Pero no se nos Va al vivo ¿No? No sé Bueno Ahí vamos A ver Ahora está recuperando Está recuperando Ahora volvemos a oír Esto Si no Pero bueno Se puede llegar A cortar el vivo Porque podemos cambiar La wifi Estamos conectados A una wifi Que es un poquito Mientras Dale Vamos a hacer Vamos a probar esto Vale Ok También Mientras estamos acá En esta pausa técnica No sé si ahora está Activo el directo Yo diría que sí 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 Porque están oliendo personas Bueno Mientras se vuelvan a conectar Marcelo Y Guada Y Guada Podemos seguir conectando Un poquito El concepto este De la creación ¿No? Estábamos hablando Un poquito de la cábala Nosotros trabajamos Cábala y numerología Y entonces El concepto de la cábala Este árbol de la vida Que reflejan Los diferentes niveles De conciencia Ahí habéis vuelto Ahí regresaron Fantástico Hola Fantástico Fantástico Estábamos Estábamos comentando Un poquito más Desarrollando un poquito más Este concepto Desde el árbol de la vida De la creación Que comentaba Natalia Hay un secreto En el árbol de la vida Que está codificado Incluso en el nombre De una de estas Sefirah Estas bolitas Que son contenedores De conciencia Del árbol de la vida El que está asociado A la zona genital Porque nosotros También somos Un árbol de vida Que sería El número nueve Que está asociado A la luna Por cierto Al mundo del inconsciente Al mundo del niño interior De las emociones También Lo tenemos En la zona genital ¿Sí? Y la propia palabra En hebreo De esta sefirah Esta bolita Del árbol de la vida Que es Yesod Quiere decir Descodificado El Sod De la Yud Sod En hebreo Es secreto Y la Yud Es la letra De las 22 letras hebreas La más pequeña Que contiene Toda la información Del holograma Que las contiene Digamos Toda la información Del programa De la tierra Es como la semilla Que ya contiene el árbol Entonces fijaros Cuando te están hablando De Yesod De poner Yesod En la luz Que es la zona genital Te están diciendo La posibilidad De conectar El secreto De la Yud Es decir El secreto De el buen uso De la energía Creadora En la zona genital Me va a conectar Con la Yud Que en el árbol De la vida Esta letra Está entre la corona Entre el 1 Chakra corona Y el 2 Hemisferio derecho Que es la zona De la meditación Por lo tanto Cuando yo hago Un buen uso De la energía sexual Desde una conexión Activada por el corazón ¿Sí? Energía sexual Amor Desde el amor No desde la pura Physicalidad Me está conectando Con el mundo Al que vamos A través de la meditación Es un portal Ni más ni menos Que la Kundalini Lo que pasa Que la Kavana Habla del pilar central Del árbol Pero es la Kundalini Es la conexión De la Kundalini Conexión Zona genital Con el hemisferio derecho Y zona De la meditación Y por lo tanto De la creación de realidad Es inmensa La confirmación Porque lo que Hemos hablado Siempre con Marce Lo que yo siempre Le decía Es que Fíjense que En la 3D O en una situación De otra conciencia Uno de los puntos Donde más Se filtró Donde menos Se selló Donde la frecuencia Más se atacó Vamos a poner Entre comillas Exacto Y las uniones Justamente Lo común Era conectarse Desde un instinto Desde un deseo Sexual Base Sin estas conexiones Entonces eso ¿Qué hacía? Nos drenaba Nos drenaba Nos drenaba Y los vínculos Se gestaban En distorsión absoluta Por eso Todo el desfasaje Entre femenino Y masculino Toda la creación En distorsión De los vínculos Que se han vivido Por eso Yo también siento Que estamos En estos tiempos De resignificar Pero desde este lugar Claro Comprendiendo Quiénes somos Qué venimos a ser Y comprendiendo La activación Desde dónde Como siempre hablamos No hay tanto más En lo vincular Para activar Que es inimaginable En la Tierra Aún Estamos en la antesala De lo que es Vincularnos Desde estas conexiones Porque realmente Es magia pura Y no desde Un idealismo Esto es una memoria Que yo tengo Muy activa Lo sé En mi interior Por completo Claro Hay que bajar Hay que bajarlo acá Hay que vivir Porque también Uno viene con historias Viene en una situación Social Cultural Legado familiar Todos venimos En la misma Entonces Claro Esto Bueno Una vez que Nosotros Activamos Nuestros centros Al conectarnos Con otros Desde ese lugar Es infalible O sea Lo que empieza A suceder Es algo Que es Del cielo En la Tierra Ahora Si yo me conecto Con uno O con dos Con estos dos Tampoco O sea Es con los tres Para que se haga Esa iluminación Completa Y me atrevo A decir Que vamos en eso Bueno Vamos O sea Estamos experimentando Las llamas Que ya estamos O las parejas O las duplas En conciencia Para ir elevando Y afinando Porque claro Hay que subir En la medida Que nosotros Vamos impactando En una malla Vamos abriendo camino Y se va dando lugar A que esas otras almas Puedan ir reactivando Y conectando Por eso Me parece tan Tan importante Estar tan En esta observación Consciente Tan activos En lo que emanamos En lo que activamos En lo que sentimos En las intenciones O sea Es realmente Una reconfiguración Y Y todo lo que hay En un entorno Preparado Para distorsionar Porque Está automatizado Hasta en una No sé En una publicidad En lo que sea En un cartel En la calle 30% De las páginas web Son pornográficas ¿Por qué? Para no permitir Que la energía Creadora Vaya más arriba De la zona genital Porque cuando La energía Creadora Se desparrama En la zona genital ¿Qué pasa? No puede subir Para arriba Cortamos La serpiente Emplumada Cortamos La conexión Con el 8 No se hace Porque solo estamos En el 0 Debajo Estás en fuga Constante además Porque eso te toma Emocional Y por ejemplo Piensa en algo concreto ¿No? Una relación Que solo se comparte Desde lo sexual ¿No? Comparte desde el corazón Desde el cariño Y desde el entendimiento Vamos a lo concreto O sea Comparto el acto sexual Y después no No tiene nada que ver O sea No hay un encuentro Que pueda acontecer Desde un lugar profundo Donde realmente El alma pueda encontrar Esa contención Esa contención Ese entendimiento Ese refugio Para poder crear Desde la pureza Que es algo Que también siento Lo importante Que no solamente Está todo dado Para la distorsión Sino que está normalizado ¿No? Yo le decía a ella Por ejemplo Que a mis veintitantos Por ejemplo Que empecé a hacer reiki Terapias energéticas Fue todo un aprendizaje Esto de cerrar La intención Sexual El deseo O sea Poder estar realmente En ese lugar Donde Poder ver las transferencias Para poder ayudar Al otro Y que no se fuguen Energías De intenciones confusas De malas interpretaciones Inclusive sabiendo Que uno lo puede Tener sellado En la intención Pero que puede detonar En el otro ¿No? Que tiene otro universo Y otra proyección Por eso Y ni hablar En el día a día O sea En el día a día Cómo esa energía Está normalizada Digo La seducción La intención Y lo importante Y cómo uno Se siente Y cuando eso Se puede sellar Y nos volvemos conscientes Cómo esa energía Retorna Del chakra sexual Del plexo solar Que también está Vinculado a la energía mental ¿No? Y al vínculo Con otros Y cómo esa energía Se restaura A nivel vitalidad Física también O sea Puede volver al cauce Totalmente Exacto Totalmente Pero me parece clave Empezar a ver Cómo no es gratuito Nada Entendiendo que somos Seres creadores Entonces Me parece que poder Ser conscientes De cómo nos enganchamos En esto de querer Ser vistos Ser deseados Gustar Ser gustados Cómo abrimos Intenciones Que se prestan A confusión O que se Pueden entrar Frecuencias De otro tipo Porque uno va Descubriendo En este mundo Que es real Esto de los parásitos Astrales Los implantes Y vos podés Tener una fuga A nivel mental Emocional O inclusive Una deficiencia Física Pero si tenés Una fuga A nivel energético Vas a tener Vas a tener siempre Un problema De energía Que va a traer Una fuga En algún chakra Y eso va a estar En todos los planos Emocional Vincular Espiritual Mental Físico Por eso Empezar a observar Este empoderamiento En la intención Y poder ver Que no se trata De un juicio O de una idealización Sino de un proceso Natural De purificación Porque no hay Pareja Y relación Dárnica Y armónica Si primero uno No sé yo Su masculino Su femenino Y reconocer Exacto Porque recién Desde ahí Desde esa integración Con uno mismo En masculino Y femenino Puedo encontrarme Con otra persona Que tenga ese compromiso Esa libertad Esa soberanía Esa autosuficiencia Para poder crear Ya sin fugas energéticas Que es lo que vimos Hasta ahora En las relaciones De pareja también Tener que revelarnos En la intimidad Vincular los patrones Cármicos Que venían de la infancia Pero una vez Que se sella Se va sellando Nos podemos encontrar Para crear Hacia más Pero me parece Clave esto Que decía ella De cómo A través de No solo Todo es La baja frecuencia Por así decirlo O el diablo Como hubiéramos dicho Hace 500 años No se manifiesta En una cosa Se manifiesta En muchas Pequeñas Entonces digo Qué importante Poder ser conscientes De la frecuencia Porque eso Nos va clarificando Todo Por eso nos piden Ahora Afinarnos Afinar el instrumento Es estar bien finitos Porque en realidad Está en el detalle Y una cosa Y una cosa que me traían Ahora los guías Es esto de que Claro Lo que se activa Es el cuerpo Del dolor Digamos En estas fugas Del chakra sexual Es como que abrimos Un libro de memorias Akashicas Distorsionadas Totalmente Lo fácil Lo fácil O sea Ahí entramos Y entramos A lo fácil A cuerpos Y cuerpos De dolor Que son Bucles Bucles Y bucles Y bucles Y bucles Y bucles Entonces Por eso es como Salir del bucle Volver Volver al centro Volver al centro Revitalizarnos Reconectarnos Activarnos Por eso Ahí te leía Roxy También de Eso cuando es en dupla Decías Y cuando uno está solo Es que esa es la La fase clave Salir del bucle Solo Exacto Exacto Recuperar este poder De esta frecuencia Y sobre todo esto Habitarnos Para las mujeres Ni hablar En el magnetismo De reconexión Que es Es único Y ese magnetismo Incluye A este masculino A esta energía masculina Nuestra Y lo mismo Los hombres ¿No? Anclar ese magnético Y revitalizar Ese masculino Pero lo clave Siento es esto Al poder Estar en esta Observación Consciente Y conectados Ahora Podemos darnos Cuenta de esto Claro Por ahí Se abre Una Es una intención Ínfima Pequeña Entrás un bucle De un libro Akashico De karma O sea Es así Por eso La impecabilidad ¿No? Que se nos va pidiendo ¿Pero por qué? No por una moralina Sino por lo que podemos traer Por lo que hay que traer Por lo que hay que hacer Exacto Al lugar que accedemos En frecuencia Y lo que bajamos Según la frecuencia Nuestra Por eso La impecabilidad De la que hablás Abogada Y esto de encontrar ¿Cuánta gente quiere encontrar Su llama gemela Su pareja perfecta Eso no va a suceder Hasta que uno no encuentre Su propia pareja perfecta Interna Y es así Porque la persona Que yo atraiga Si estoy Desde la búsqueda En carencia Porque no me encontré Todavía Voy a atraer Bueno ya sabemos Voy a encontrar Una persona Que me refleje Mis aspectos negativos Cuando yo logre La integración Conmigo misma En masculino Y femenino Los hombres igual Y cuánto trabajo Tienen los hombres Que les han negado La energía femenina Durante siglos Qué valentía Es ser hombre Despertando Los hombres no lloran Los hombres no sienten Yo reconozco Lo mismo En este caso En las mujeres O sea Cómo han tenido Que vivir No solo sometidas Por el patriarcado Pero en realidad Cómo es una conciencia En la humanidad O sea Yo quiero ya sacar Esto de El femenino Y el magnético Lo tenemos que restablecer Como humanidad Porque es el que nos han Cesenado como humanidad Tanto hombres como mujeres Tu luz Eléctrico Distorsionado El hombre Desde el conquistador El sostenedor La violencia El no El tener que someter Y la mujer Desde ese lugar Que también Que no podía ser Pero tenía un rol Condicionado Entonces digo Es importante Restablecer ese magnético Sintiente Como humanidad Porque desde ahí Va a venir El masculino sano En todos Que es la conciencia Creadora Que baja Que abre camino Pero bueno En mi caso Esto En realidad Digo que valentía Las mujeres Que son las que vienen A hacer No solo a restablecer El magnético Sino a poder aplicar Y ejercer El eléctrico Que no han podido Ejercer hasta ahora Exacto Exacto Distorsionado ¿No? Y bueno Por eso digo Que importante El empoderamiento De la mujer Sin perder El magnetismo Sin perder Esa Femenina Conectada A la tierra Al agua Porque si no Ya sabemos Que también Está de moda La polarización Desde un momento Absolutamente Absolutamente Y de repente Encontramos Las mujeres Ahora que hemos logrado Empezar a manifestar Con más Con más fuerza Nuestra Nuestra energía Femenina Tendemos a polarizarnos Y funcionamos Desde Siendo mujeres Funcionamos como hombres Pero ¿Qué estamos haciendo? Acá Vamos Hacia el equilibrio Y yo siento Que las mujeres Tenemos Ese rol En este momento De fomentar El equilibrio No porque hubo machismo Durante siglos y siglos Ahora tiene que haber Un feminismo Donde seamos Nosotras contra ellos Ellos tratando De no dejarse someter Y nosotras No Estamos en un tiempo De equilibrio De humanismo De integración Y eso es en nosotros mismos No hablamos de pareja Hablamos de la pareja interna ¿Cómo voy a crear realidad Desde La realidad que yo quiera Desde mi canal central interno Desde mi unión De masculino Y femenino Sabiendo que tengo Capacidad de abrir Caminos De hacer De liderar Pero sabiendo también Que soy receptiva Que puedo escuchar Que puedo escucharme Que puede haber coherencia Que las dos corrientes Tienen que habitar en mí De una manera armoniosa No tiene una que dominar A la otra Ese es nuestro gran desafío Nadie dice que sea fácil Chicos Pero vamos por ahí Es más lindo Viste Esa es la buena noticia Total Lo difícil Viste Empieza a ser cada vez Menos pesado Y no por eso Recibado Porque la carga Deja de ser más grosera Pero a veces Va mostrando Un lugar bien fino Como decía ella Ahora Lo que me parece lindo Es que En esa integración Vamos cada vez más Viendo Por eso Lo importante también De hacernos Creadores O sea Asumirnos creadores Y agarrarle el gustito A eso Es decir Si somos creadores Y claramente No es cómodo Pero cuando vemos Que ese es el camino Podemos tener Cada vez más fuerza Valentía Y convicción Porque Se vuelve Hasta la angustia O algo difícil Se toma con gratitud Porque uno sabe Que hay una fuerza Atrás de eso Y que tiene que suceder Entonces ahí hay Una gran humildad Y una entrega A la vida mayor Que nos permite Seguir subiendo En una verdad Que ya es Y se revela Pero donde todavía Haya un sesgo De juicio De adjetivación De fácil Difícil Es Es Y es como tiene que ser Para cada uno Y ese es el real Para esta experiencia Que es tan sagrada Para el alma Pero sobre todo Un servicio Tan inmenso Para la raza Para la tierra Y para el universo ¿Qué tal? Activador senuino Está diciendo aquí Yo soy Roxy Activador senuino Lo dice cuando yo estaba Pensando en el elemento Para mí Catalizador Que lo había Introducido un poquito antes Aparte de la dimensión sexual De integración De energía creadora Siendo la parte sexual Una de las formas potentes De energía creadora De hombre y mujer Lo que todos tenemos aquí Lo que todos tenemos aquí Es un niño o niña interior ¿Sí? Y este niño o niña interior Es el que Controla El proceso De la espontaneidad Y el proceso De la espontaneidad Tiene la Llave De la Puesta Bajo control De la mente Es decir Cuando yo soy espontáneo No le doy tiempo A la mente De intervenir Y hackear A la intuición Entonces El ser espontáneo Para mí Es una clave Es una clave De activación Y de uso Óptimo De la energía creadora Porque estoy usando La primera información Que me viene Sin filtro mental Que es el hackeado El cuerpo mental Por lo tanto Esta información Es infalible Porque no es hackeable No es hackeable La información Entre el corazón Y los cuerpos álmicos ¿Sí? Entonces Integro esto en mí A través de la espontaneidad Y justamente La Matrix ¿Sí? Nos ha hecho Hacer lo contrario Nos hace entender Que el funcionamiento Desde el niño Desde el disfrute Es irresponsable Y yo aprovecho Esta ocasión Para decir Y afirmar A nivel metafísico A nivel físico Y electromagnético Que lo más Responsable Del universo Es funcionar Como un niño Desde la espontaneidad Y ahora diré por qué Y acabaré con esto Este comentario Cuando Se pone enérgico No Es que para mí Es esencial Fijaros Fijaros Cuando yo estoy Haciendo un funcionamiento Desde el adulto Que intenta Formatear La Matrix Y el sistema De control Este adulto ¿Qué hace? Tiene pensamientos Y emociones De sufrimiento De miedo Y de duda ¿Vale? ¿Qué está haciendo? Está enviando Señales electromagnéticas Psíquicas Pensamiento Acústicas Palabra Magnéticas Emoción Al inconsciente Colectivo Que está generando Una nube oscura De miedo Que después Contamina A los seres humanos Que se conectan Con esta nube ¿Sí? Entonces ¿Qué estoy haciendo Cuando funciono Como un adulto Matrix? Soy irresponsable ¿Cómo soy responsable? Cuando funciono Como un niño Pero no desde El concepto niño De la Matrix El concepto De el ser Que fluye Desde la espontaneidad Que no tiene duda Que no tiene miedo Que vive en el presente Que es como hacer La carta del Papá Noel O de los Reyes Magos Escribo mi carta En presente Yo deseo esto Envío la carta Y entonces Me olvido de la carta Esta es la magia Y cuando hacemos esto Estamos creando Un consciente Colectivo Donde solo hay Pensamientos De pureza De disfrute De alegría Y que es el disolvente Universal Para la nube negra Del inconsciente Colectivo Y somos responsables Funcionando desde Desde ese ángulo Para mí es clave Esto Porque está Tan manipulado El concepto Del niño interior Está tan manipulado Incluso el concepto De vacaciones Y ocio Y trabajo Han creado Dos palabras Y nos han inyectado Que son lo opuesto Mentira Mentira Integremos El concepto De trabajo Con el concepto De disfrute Y encontraremos La llave De la creación De realidad Hermoso Perdona La exclusividad Nos encanta Bajar el papel Bajar el lobo De papel Es el manifiesto De niños No A ver si me viene algo A ver si me viene algo Lo que quería decir En astrología Esto Para mí se grafica Mucho Con la energía De acuario Y géminis O urano Y mercurio Que son los regentes Que tienen que ver Con entender Que tenemos dos hemisferios Que integrar Que están los dos perfectos O sea Ninguno sobra Ninguno Lógico Racional Y otro Intuitivo Y que canaliza Entonces entender Que el cuerpo mental Es el egregor Del que habla Marc Que es lo previsible Del humano lineal Que todavía está Con el niño herido Entonces De ahí replica El personaje Del inconsciente Y el super yo En cambio La mente Que hablás vos Es la mente superior O la conciencia A mí me gusta diferenciar Entre conciencia Y mente Entendiendo la mente Como el capacitador Acá Que nos permite crear A través de la palabra El pensamiento Y la conciencia Como esos pulsos Presentes De la conciencia Del alma Que está descargando En el momento presente Justamente Lo que está Siendo consciente O lo que puede ser Consciente De plasmar incoherencia En cambio Bajar en cielo La tierra Claro Esa es la bajada Y ahí la mente Está vacía Por eso lo importante Del vacío De la sanación Del niño Que es todo el karma Que hemos tomado Para poder Ser ese ser espontáneo Que es vivir En el presente Donde se divergen Y abren Todas las posibilidades Desde el permiso Y la posibilidad Que tenemos De ser creadores Pero lo importante De ver que Todo el tiempo Contribuimos A algún egregor Que puede El egregor No es malo Uno puede Contribuir Un egregor De miedo O un egregor De amor De conciencia De nueva humanidad De entendimiento Y ahí cuando conectamos Con esa conciencia Que solo lo podemos hacer A través del vacío Del cuerpo mental Del dolor Es que podemos Ponernos totalmente Al servicio De esos pulsos Que se nos están Descargando constantemente Es la luz Que se propaga En el vacío Y ahí estamos disponibles Pero qué importante Ser conscientes De que cada palabra Cada pensamiento Cada vínculo Está contribuyendo A una malla colectiva Y entender que hay una Que se está descascarando Y otra que se está Construyendo En luz Que tiene que ver Por eso con las creaciones Que llegan Que son creaciones En pureza Por eso todo lo que era En automático En copia En inercia En distorsión En polaridad No está proliferando Se está revelando Y colapsando Para cerrar El programa Materia Y distorsión Y todo lo que se está Creando ahora Es en una luz Que paradójicamente Converge En una divergencia Donde cada individuo Singular Va tomando Su entretenimiento Solar Y pudiendo generar Y pudiendo generar Esta red solar Exacto De nuevos humanos Exacto Y volver al origen Volver al origen Reconectar Con nuestro origen Álmico E incluso Con nuestros seres físicos Nuestros dobles De otros planos Porque lo que hacemos En este entorno De simulación Que esto es como Un metaverso ¿Sí? Como me pongo Unas gafas De realidad virtual Lo que yo estoy viviendo Es una realidad Emocional y mental ¿Sí? Y... Pero no deja de ser Un entorno holográfico Pero no quiere decir Que no sea real ¿Vale? Exacto Exacto Entonces cuando lo vemos Desde esta perspectiva Podemos volver al origen Integrando y sanando Las sombras Que se traducen A través de vivencias Desde mi avatar Pero que probablemente Vengan No solo de mi linaje De tierra Sino de mi linaje Galáctico y cósmico Estoy sanando Las sombras De las guerras de Orión Y de guerras cósmicas A través de lo que hago Entonces Soy consciente De esto Cada dificultad Es una bendición La tomo Bueno, bendición A ver, mido las palabras Pero es una dificultad Por lo tanto Es dificultad Pero si yo tengo La oportunidad De integrar Esta dificultad Con la consciencia De que estoy sanando Algún elemento De otros planos No solo de este plano Entonces estamos Realizando Lo que es la misión Del ser humano Para mí Eso es valentía Eso es valentía Y compromiso con uno También Exacto Perdón Me voy Pero voy al baño Nada más No me arrepiento También lo que siento Es esto De los grados De conciencia Y lo importante Lo que se me viene Todo el tiempo Es la observación Consciente Hoy por ejemplo Estaba En una Tuve que hacer la cola No iba a ser Un montón Al cajero ¿No? Y la cola Ponía un cajero A sacar dinero ¿Cómo hay Todo el tiempo Estas líneas Del tiempo Es que están Entrelazadas Y que vivimos Porque yo digo Claro Yo te escucho Marc Y a mí obviamente Se me activa Toda mi parte Más estelar Plan Es por ahí Ahora de golpe Plum Estoy en una fila Del cajero Y es Porque no sé qué Y la política O sea Porque es así Y decís ¡Wow! Entonces también Esto de la observación La maestría está En poder ser Estos viajeros Del tiempo En estas distintas líneas Porque aún estamos Utilizando estas partes De la materia Y con la observación Consciente Otra llave Que a mí me están trayendo Muchos los guías Es el orden Tener ese instante Para ordenarme Para sentirme Me ordeno Y de ahí Aplico Pero a través De la observación De mí misma Decís ¡Mirá lo que me activó! O sea Porque ya me parece Lejano Esto que estás diciendo Guada Es fundamental Porque esto es La integración De los semiferios Es la integración De lo masculino Lo femenino Desde la cábala La mente intuitiva La intuición Y la mente racional Ordenar Lo que el sentir Me está trayendo Eso es fundamental Esa es la clave Esa es para mí La clave Que están trayendo Y tal cual Y ahí Una vez que estás ordenado Empezás a elegir Porque lo elegís ¿A dónde ¿A dónde te empezás A conectar? Entonces Me conecto A Nati Y a Mark Que ya sé Me activan Algo súper planetario Mis memorias Y donde hay Un conocimiento Que empieza a bajar Es una información Que se activa Con el solo Que me digas No sé Orion Con escuchar Tu tono de voz Yo le decía Para mí Él es un gran activador A mí me pasa mucho Igual auditivamente Yo se me activan Con las tonalidades Y digo Pero claro Estoy presente Estoy ordenada Y estoy permitiendo Que eso ingrese Exacto Es porque me conecté ahí Por eso Los niveles de sensibilidad Que vamos activando También A medida que vamos Vaciándonos Vamos también Resonando Con frecuencias Más sutiles Y cómo nos mueven ¿No? Y poder elegir ¿No? Ahí que justamente Nadie es elegido Sino que todos Somos autoelegidos ¿No? Según nuestro camino Autoelegi Lijámonos Autoelegi Lijámonos Es la Gracias a ti Es el compromiso Con el propio potencial ¿No? Por eso No importa O de dónde venimos Sino el potencial Que tenemos Y estamos todos ¿No? Cada uno Haciendo esta gran transición Cerrando karma Trauma Y pasando al dharma Que es una bendición Porque vamos Reconociendo esto Las diferentes líneas Las frecuencias Cómo se encuentran Y se desencuentran Y cómo también Siento que generamos Un recuerdo ¿No? Esto que decía ella Que podamos hablar De lo mismo Que a mí también Me pasaba que No me daba cuenta De lo que pensaba Y pensaba cualquier cosa Y a mí también Y después empecé a escuchar Entonces Nos vamos encontrando En diferentes estadios Que siempre a mí Se me viene la piedra Hopi ¿No? Que habla de esta humanidad Que va ascendiendo Y encontrándose Pero como subís una montaña Y te vas encontrando Con personas en el camino Que están subiendo En ese nivel ¿No? Exacto Y ahí Que nadie es especial Ni mejor Ni elegido Sino que Que cada uno Como ser humano Tiene ese potencial Esa chispa divina Y está en cada uno Poder entregarnos Con mucha humildad Y valentía Al proceso Que estamos viviendo Que además Debe ser súper interesante No solo acá No me imagino Lo que debe ser Para el alma Para las conciencias estelares Es decir ¡Wow! Está despertando En la tierra En un cuerpo Que hoy amanece El dinero Y está despertando Tengo al jugador Tengo al jugador conectado Lo he recuperado Yo debo confesarles Que yo lo he visto He visto el ser superior De Marc Mirándolo desde arriba Como diciendo ¡Ahora! ¡Por fin! Yo lo vi, ¿eh? En un momento Muy preciso Donde despertó Algo que debía despertar Estaba el otro Allá arriba Mirando así Como diciendo ¡Ya era hora! ¡Qué tío! Está con la cara Diciendo ¡Por fin! Es espectacular Bajá lo que viene Bajá lo que viene Que ya está Y cuando entra Esa parte Ese gradiente Una parte más De nuestro yo superior Se nota Frecuencialmente Se le ve Al alma A la persona Al decir ¡Wow! Algo distinto Ya Calzó Sí El estado energético ¿No? La vibración La frecuencia ¿Y qué es eso Que se incorpora Sutil Y qué es lo que Se desaloja Sutil Exacto Yo creo que Los campos de energía Y eso es porque Tienen energía alta Entonces ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es lo Qué es la La vibración Transparentación Exacto Y lo importante Es ver cómo cambia No sólo uno Hasta en su aspecto Sino también El entorno Porque ojo Que no hay que hacer Ningún esfuerzo Para que se ahuyente Ya no me era congruente Y ahora de repente Aparece gente nueva O gente que estaba Y yo no había visto Que de repente Tienen tanto Para aportarme Y yo a ellos ¿No? Todo empieza a cambiar Bueno Ya sabemos Todo es resonancia Si yo me subo A otra frecuencia Más elevada De mí mismo En mi propio bienestar Y voy a traer lo mismo Esto ya lo sabemos ¿No? Entonces cuidado Con lo que pensamos Con lo que decimos Con lo que sentimos Porque es lo que vamos a traer Y esto es todo Un entrenamiento Eso es Porque Qué fácil es caer En la preocupación ¿No? Digo que Estamos en un simulador De entrenamiento Para Para la maestría Porque lo que aplicamos acá Después lo aplicamos En otros universos O sea Es una Es una de las Más Deliciosas Se me viene esta palabra Sí Porque tiene Muchos Factores Muchas situaciones Muchos desafíos Muchas O sea Tiene tanto Que claro A ver ¿Cómo moldeas la materia? De lo más Lo más denso ¿Cómo haces para moldear Lo más denso? Y acá estamos Porque yo En una conversación Con mis guías La otra vez era Bueno pero Con todo esto Porque hay que estar Con este sentimiento O sea Cuando uno está acá Con la maquinaria Lo lindo que es Estar consciente De que estoy con este diálogo Y que no es locura ¿No? Es conexión absoluta Exacto Bueno ¿Y cómo hago con toda esta sintiencia? Porque Y ahí era Es que esa es Parte De la maestría Dílas Atravesar Alas Fíjate qué pasa Y qué creas ¿Cuál es el resultado de eso? Exacto Exacto Es esa transmutación De las sombras Que comentaba A través de Es como el viento Que me viene Permito Que este viento Penetre en mí Pero tampoco voy a dejar Que se quede en mí Permito que penetre Que recibe el proceso De transmutación Y este resultado Será lumínico Y si es lumínico Sube por el tratamiento cuántico Y alimenta Las luces del cielo Y las trae A la tierra Justamente Porque Es más De aquello que somos Y vamos dejando De sostener Lo que no somos Esto que decían Para mí Se resume en esto De No hay que hacer Un esfuerzo Porque dejamos De sostener Automatismos Que puede ser Que cueste No sea fácil Porque es lo conocido Y no por eso Es lo que soy Entonces cuando me abro A esto diferente Espontáneo De lo que hablaba Mark Queda en evidencia Que no era nuestro Que lo cargamos Como parte nuestra Y ahí aprovecho A aclarar esto Que decía Mark Esa Esa oscuridad Es de la humanidad Es un campo Colectivo de la humanidad Que entrelaza Con la sombra personal Que es la programación Que yo traigo Es decir La sombra mía Tiene No sé Vamos a poner Envidia O celo O rabia Y entrelaza Como aspecto Oscuro De la humanidad En distorsión Cárnica Con la sombra De otros Que tienen ese programa Y otros Tienen otros Pero ahí empezamos Saber que la densidad De la humanidad Y no se puede hacer Es decir Que la vida Se hace más fácil No deja de tener dificultades Porque la vida Siempre tiene dificultades Pero uno las sortea De una manera Más proactiva Más creativa Y sobre todo Integrando el aprendizaje Que cada dificultad Viene a proponer Yo siempre pongo El mismo ejemplo Que es muy sencillo Que son dos rueditas De hamster De ratoncito Si el ratoncito Está en esta ruedita negra Acá hablamos De nuestro funcionamiento De preocupaciones De miedo Bueno Esto que hablábamos De alimentar Este inconsciente colectivo Este ratoncito Hay otra rueda Y quiere pasarse Porque es la rueda blanca Pero para pasarse De rueda Tendrá que detenerla Si no No va a poder Entonces tenemos que Parar un poco Observarnos Como decía Wada Y pensar ¿Desde dónde estoy funcionando? Todo el tiempo Estoy pensando Preocupadamente Todo el tiempo Estoy parada En una sombra Bueno Paro Un segundo Sabiendo que hay otra ruedita Pero si no detengo Esta rueda No voy a poder bajarme Para irme a la otra Y una vez que me subí A la otra rueda Donde entiendo Que todo es un aprendizaje Donde entiendo Que puedo crear Mi realidad Donde entiendo Que puedo vivir feliz Donde entiendo Que puedo crear Hacer magia Todos los días Esa rueda empieza a girar Y perfecto Ya gira sola Es muy fácil Y paso Del por qué Al para qué Cuando me pasa algo Cuando tengo Un desafío Una dificultad Una situación de vida Paso del por qué Yo Victimismo Al para qué Que me enseña Y esto Cuando estamos En este cambio El avatar Es otro Ya no es el homo Ya no es el homo El homo erectus O el homo sapiens En el sentido De controlar por la mente Sino que ya pasa A la conexión Del homo espíritus El homo cuántico Y ahí está Esa solución Ahí te dejo hablar Que No, no, no Y lo mismo que iba Dale No, no Pero traiga esto De que cuando vamos Comprendiendo Además volvemos Al comienzo De lo que decían O sea Terminamos manifestando Lo que emanamos O sea Nuestra realidad Está creada Y sostenida Todos los días Por una frecuencia Que viene de nuestra Vibración Intención Pensamiento Creencia Por eso Cuando vaciamos De creencias Más densas Vibración Podemos empezar A crear acordes Y en resonancia Magnética Inclusive aquello Que puede Seguir siendo Dificultoso Al poder percibirlo Desde otro nivel De conciencia Ya dejo De entrar De caerme En esa rueda Que me llevaba puesto Y en esa detención Empiezo a ver Y empiezo a sanar Y empiezo a vaciar Y ya ni siquiera Era sanar Sino que era Ese palito En la rueda Que te habías puesto Para recordar La velocidad Que tenías Entonces Podés crear Y tenés más Conciencia Y tenés más Vibración Y tenés más Responsabilidad Porque Justamente Te doy cuenta De que soy Creador Constantemente En mi realidad Con cada pensamiento Y cada palabra Pero Empiezo a crear Conscientemente Y en resonancia Con un armónico Mayor Entonces todo lo que creo Es en alegría Y hasta que uno Está diciendo Che que venga Algo medio incómodo Porque sé que me va A traer aún mayor Pero digo Ya salí del drama Exacto Para mí Era la velocidad De la luz Y lo que sentía Es salir del drama Y ahí vamos Como un escalón más Que es esto Que traías Mark Que es esta parte Más ya planetaria O sea Ya empezamos a conectar Con una conciencia Que no solo es tierra O sea No solo es Soy feliz Y estoy manifestando En la tierra Y esta dificultad Me afina más Sino que esa conciencia Se afina Se me viene esto Y empezamos a traer Esos otros universos O sea Empezamos a cooperar Para otra Fuente Para la fuente Digamos Pero digo Para otro universo Es como Ahora se viene Este desdoblamiento Esta exhibación Porque ya estoy Bien enraizado En la tierra Exacto Estoy Estoy enraizado Estoy haciendo La experiencia Comprendo 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 Pasé el ratoncito Que está en el negro Al blanco Ya lo entendía Y voy Voy creando Viene la dificultad La paso Sigo Volvió No significa Que no tengamos dificultad Pero ya mi foco Empieza a tener Un entendimiento Expansivo Y conectado A otro universo A otro plan Al mismo tiempo Que estamos viendo Exactamente Exactamente Totalmente Me viene conectar Con un libro Que estoy leyendo Que se llama El universo holográfico De Michael Talbot Escrito en el 92 Y el mismo año Con mi 40 años Murió O quizás lo suicidaron No lo sé Porque tiene tela Este libro ¿Vale? Porque con muchas informaciones Integra Desde las diferentes ciencias Muestra Cómo la naturaleza En un universo Es holográfica Entonces fijaros Una de las De las Metáforas que hace Es que cada ser humano ¿Sí? Nos podemos ver Como si fuéramos Una placa holográfica ¿Sí? En una placa holográfica Están grabados Un montón de imágenes Holográficas Y de escenas ¿Sí? Entonces la placa holográfica Una vez está grabada Para que salga La imagen de la placa Se le envía Un haz de luz ¿Sí? Como un láser Y entonces En función de la luz De la dirección Y de la frecuencia Que tiene haz de luz Va a salir De esta placa holográfica Una Un holograma Concreto ¿Sí? Entonces si nosotros Nos vemos como Placas holográficas Andantes Mi haz de luz Que son mis pensamientos Mis palabras Y mis emociones Van a impactar En las placas holográficas Que son los otros Y van a extraer Extraer Del otro De su placa holográfica Lo que esté en resonancia Con la frecuencia Que yo Mi diodo Emite Mi intención Mi pensamiento Mi emoción Cuando nos damos cuenta De esto Cuando nos damos cuenta Que el cerebro Está interpretando En tiempo real Estos estímulos Electromagnéticos Y creando holograma Que esto es súper demostrable Ultra demostrable Demostrado Ya lo es Entonces nos damos cuenta Que estamos En una sala de los espejos La famosa sala De los espejos Es esto Estamos Inyectando luz Y la proyección De la luz Que yo imito Genera una reflexión Especular De todo mi entorno Por lo tanto Todo lo que yo vivo No es que no sea real Pero es especular Si yo En todo momento Tomo conciencia De qué es lo que estoy viviendo Una proyección especular Entonces Me transformo Porque vivo Desde este ser exterior Que observa Lo que está creando Especularmente Y no Se mete En el personajito Como el que hace En la película Que se olvida Que es un actor ¿Verdad? Y que se olvida De que ha venido A hacer un papel Y está en el papel ¿No? Entonces está perdido En la película Bueno, en fin Es otra manera de verlo Para alguien que es más mental O científico Hay maneras de entender Qué puñeta es esto Del simulador Y del universo holográfico De hecho Se me vienen Las aureolas boreales Que hubo hace poco Y me pensaba En esto que decías Del personaje Se me venía el prisma ¿No? Del arco iris Y entender que todos Somos el sol ¿No? Que irradia Una frecuencia Informa A los planetas Y esa refractación Tener a ciertos colores Exacto Y lo mismo El agua ¿No? Cuando vemos que al agua Le informamos Con intenciones Y que literalmente En la materia Le cambiamos La molécula O sea Esto es decir Según la emoción Que llores El agua Tiene una molécula Esto está demostrado Ahí es donde Te das cuenta Que todo lo estamos Proyectando ¿No? Desde nuestro sol Central El tema es Poder vaciarnos Dejar de identificarnos Con el planetita Solo Exacto Ver que somos prisma ¿No? Somos un gran prisma Exacto Es una de las bellas De la física cuántica El resultado Del experimento Depende del observador ¿Qué locura es esta? Se han dado cuenta Los físicos cuánticos Cuando llevaron al extremo Sus experimentos Se dieron cuenta Que vivimos en un simulador Cayeron de culo Cayeron de culo Pero es que La cábala Ya lo dice Desde hace mil de años ¿Eh? La cábala Lo dice Desde hace mil de años Claro Pero la cábala Y la astrología Además tienen un origen El mismo origen Digamos Todo el árbol De la vida Sumeria Es alta alquimia Era la alta alquimia ¿No? En la antigüedad Exacto El poder de la sintiencia Como magnéticos Que estamos todos También en este año Por ejemplo Yo era en este instante Marc Vos ibas hablando Por la frecuencia Y o si uno se habilita Y a mí la opinión Me decía Ting Ting O sea Ya vas sintiendo Y son estas demostraciones Que vamos teniendo acá ¿No? Como decir Guau ¿Y qué dejo entrar? ¿Qué información estoy dejando Que me está nutriendo? Y hay algo que me está activando Que no sé qué es Pero que me está activando Con una profundidad A que mi conciencia Se expanda Por eso también Me viene esto Traer esto importante De estos espacios ¿No? Como No es sustitivo Como dijimos al principio Bueno, estamos acá Estamos acá Haciendo una activación El que la quiera sentir La va a poder sentir Y se va a poder conectar Con esta frecuencia Que se activa Y así A cada espacio Donde nosotros Nos ponemos Al servicio Con nuestra frecuencia O sea, cada uno De los que está escuchando Los que estamos hablando Entonces Eso, ¿no? Y la confirmación De esa verdad Que va más allá Que justamente Viene por una sintiencia Y por algo De que es del niño Interior ¿No? Como Hay algo que no se explica Se me activa O sea Mi piñal Sin Que tenías Permitir Te permitiste sentir Estabas atenta De sentir Claro, fijaros Hay otro libro Hoy estoy de libros Hoy estoy de libros Hay otro libro Que es el libro Número 12 De Lee Carroll De Crayon La serie de Crayon Crayon Gran conciencia magnética Lee Carroll Es un canalizador El libro 12 Son las 12 capas del ADN Que además Cada capa Tiene un número Y el sentido De la numerología De estas capas Que es numerología Tibetana Es lo mismo Que la numerología Evolutiva que usamos Pero fijaros Ahí voy Vamos a hablar Del 3, 6, 9 Brevemente La capa 3 Es la primera capa cuántica Porque la física De las 12 capas La medicina La física de la Tierra La medicina de la Tierra La ciencia de la Tierra Solo reconoce Las dos físicas Porque las otras 10 No tienen ni puñetera idea De para qué sirven Entonces le llaman ADN basura Al noventa y pico del ADN No os lo perdáis ADN basura Así es como le llaman Entonces El programa de este ADN Llamado basura Son las otras 10 hebras La hebra 3 Es en este libro Canalizado de Crayon El 3 Es el catalizador De la apertura Del 6 Que es la apertura Del registro acásico Del acceso al alma Y cuál es el 3 El disfrute El disfrute Cataliza la apertura Del corazón Que me abre Al registro acásico Y este proceso Me lleva al 9 Que lleva La apertura Del homo spiritus El ser que funciona Desde la intuición Y que deja Al sapiens detrás El mental Es tremendo Incluso desde ese prisma El 369 de Tesla Ahí lo tenemos Hermoso Ahora se dan cuenta Las señales O sea Que bien diseñado También Todo Que todo O sea Tenemos constantemente Señales Y todo ahora Claro Son las señales Que estaban Pero que ahora Nos confirman Porque tenemos La conciencia Para hacer esa lectura Exacto ¿No? Para No es casual Que se haya descubierto Hace tan poco El ADN ¿No? Y que en 20 años 30 años La humanidad Haya Y todavía Lo que nos falta ¿No? Actualizar Ahora Esto ¿No? Se me venía El 369 La activación Cómo estamos codificados Nosotros también ¿No? Las 33 vértebras Y de alguna manera También el disfrute Que es dar fruto ¿No? Dar El fruto De lo que uno es Y cómo disfrutando Siendo quienes somos Cada vez más ¿No? Porque Tracción Satisfacción momentánea Cuestiones que vamos A ir cerrando Como humanidad Entonces Que es realmente Ese disfrute Que empieza por Ser auténticos Reconocernos No estar en paz Con uno mismo Así que Bueno No sé Si alguno Yo creo que estamos Para ir cerrando No sé cómo lo sienten Ustedes Sí Sí También Y creo que Bueno Hemos Hemos sembrado Lo que Lo que nos han dictado Lo que hemos sentido Que por alguna razón En este momento Teníamos aquí Que compartir Y disfrutar El proceso Absolutamente Eso iba a decir Y la frecuencia Que sentimos Por lo menos yo Siento expansión Del corazón Siento un Disfrute Siento una cápsula ¿No? Veo como una gran cápsula Blanca Luminosa Que Que nos abraza ¿No? Hay como una energía Linda Que Con mensajes increíbles De las De las personas Que están siguiendo esto Exacto Había una de palabras clave Sí Pero tremenda O sea Hay una de más De todos seres Conscientes Que estaban dando también Y aportando Con su energía Y sus palabras En este momento Estoy leyendo la palabra Plenitud Que puso alguien aquí La plenitud Eso Eso Es la plenitud Vibrar desde un eje Equilibrado en uno mismo Y esto no significa Que todos los días Voy a ser Un monje tibetano Hay días que me enojo Hay días que quiero Insultar Y hay días que estoy triste Pero lo importante ¡Claro! Lo importante Es reconocer eso Porque esa emoción Negativa Me está mostrando algo Para que yo siga Limpiando un poquito más Y pueda volver A mi eje Un poquito más limpia Y un poquito más evolucionada Pero de eso se trata De ser conscientes Bueno Y como buen año ocho Que estamos Estamos cerrando Este encuentro Hablando de lo que Comenzamos a hablar Esto de reconocernos Creadores de realidad Somos dioses Somos una chispa De la fuente Y si somos una chispa De la fuente Somos la misma fuente Somos dioses Podemos crear La realidad que querramos Mi diosa lo ha dicho ¡Ay! ¡Qué inmenso! Los amo Los amo Inmenso Darme flores Para no ser menos ¡Qué ato! ¡Vama! ¡Sos un sol! Es muy natural Sí Bueno De eso se trata Digámoslo Cosas más lindas Todo el tiempo Pongamos de moda Hablar bien De la gente Cuando no está No mal Como lo hacemos Habitualmente Eso nos informa Total Y también siento De este encuentro Esto de la cápsula Y de esa semilla Que está en la tierra Para crecer Para echar raíz O sea Siento que son semillitas Individuales Y colectivas Porque siento Que hacemos Una muy hermosa Sinergia Y que podemos Dar un montón De cosas más Así que Para mí es una semillita Que va a crecer ¡Qué linda! ¡Qué maldita! La adora Bueno Yo decía Que esto queda ¿No? Esto queda Está marcando Es una frecuencia Que queda Como un pulso cuántico Y así es siempre Para toda la humanidad Entonces Agradecerles Al principio Me acordaba Que no sabíamos Por dónde arrancar Y ahora Podríamos estar Una hora más Sí Claro Claro La confirmación De que cuando uno Conecta con ese niño Espontáneo Que hablaba Mark ¿No? Cómo enseguida Estamos disponibles Para compartir Y compartir Y ir lejos De algo que te cansa Es algo que te revitaliza Exacto Bueno Algún día podemos hablar De la interacción En frecuencias En vínculos De pareja O de lo que sea Porque ahora Esto que hablas Marcelo De la espontaneidad A mí Mark Me vino a enseñar La espontaneidad Porque yo en este vivo Hubiese estado Hace un día Pensando exactamente Por qué empezábamos Les hubiesen mandado un plan Chicos Empecemos por acá Después Y bueno Incluso nos pasan Las consultas numerológicas Yo aprendí con Mark A no mirar una carta Hasta sentarme Enfrente al consultante Que eso para mí era impensado Porque mi mente No lo permitía Bueno Yo vine a aportarle La conexión Con lo superior Que la tenía un poco Negada Bloqueada No negada Y él vino a aportarme Espontaneidad Entonces Cómo los vínculos Que tenemos Sean cuáles sean De pareja Con hijos Con hermanos Con quien sea Cómo ser conscientes De que cada vínculo Es unida y vuelta Y estar ahí bien Observador Para Captar lo mejor Que tiene el otro Para mostrarme Para ofrecerme Me encanta Y para este tiempo Clave O sea que Parte de los vínculos Es un momento Muy hermoso Para poder meternos Zambullirnos Y ahí Ir subiendo esta red Porque Es inmenso Nos refractamos Muy lindo Para todos En nuestros vínculos Es parte Es la base Totalmente Chicos Qué placer Qué placer Gracias por la invitación Gracias De verdad Gracias Que dejamos Dejamos La dejamos picando Para el segundo encuentro Para comenzar Claro Qué bueno Y gracias a todas Las semillitas Que estuvieron acá Aportando lo suyo Aunque fuera Energéticamente Porque todos Estábamos acá sumando Aunque no comentaran No importa Todas las energías Se suman Y somos Un montón de semillitas Iluminadas ahí Cayendo en la tierra En una nueva tierra Vamos a ver Qué sale Gracias Un placer Un beso A todos y todas Un beso Adiós Chao 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 Gracias.